Hola, una Jikoka te saluda, hoy veremos la diferencia entre el Jikok con el Taekook, pero recuerden peace and love ante todo. Comencemos. Acá vemos a Jungkook, jugando, dando vueltas a Jimin, y en cuanto Jimin le pidió que se detenga, Jungkook lo hizo inmediatamente. Pero la misma situación de Jungkook jugando con Taekook, sin embargo, por más que Taekook pedía que se detenga, Jungkook no lo hacía, al contrario, lo hacía más rápido. ¿Notan la diferencia? Los casi besos, acá vemos a Jungkook que casi choca accidentalmente con Taekook, pero su reacción fue muy rápida, lo evitó, pero ahora vean con Jimin, él no tiene la mínima intención de evitarlo, al contrario, parece que él quería que se dé el beso. Otra diferencia es cuando Jungkook solo le presta atención a Jimin, sin importar quién esté enfrente, su atención es únicamente para Jimin, algo que no se le ha visto con otros miembros, no solo me refiero a Taekook, es en general. Buenos mis amores, llegamos al final del video, comentenme si quieren una segunda parte y también déjenme saber otra diferencia que ustedes hayan notado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, compartir el video con más jikokas. Hasta la próxima.